Los libros nos cuentan historias, pero en ocasiones pueden predecir el futuro. Barranquilla, 2132. José Antonio Lizarazo escribió un libro de ciencia ficción, una novela, en la época de 1932. Lo enigmático de este libro es que describe sucesos del futuro casi como profecías de un porvenir que en aquella época solo eran ideas. Una de esas profecías que nos relata Barranquilla, 2132, dice que si un hombre apareció en un accidente y sus órganos funcionaron con perfecta normalidad, ahora podemos conservar esos órganos durante algún tiempo con el fin de reemplazar un corazón, un riñón o un estómago enfermo. Claramente, ese es el trasplante de órganos que en aquella época aún no existía. El escritor también relata que ataques y extrañas explosiones se han registrado en edificios de París y Nueva York con armas capaces de eliminar la materia. Una referencia al terrorismo de nuestra época. También añade en su libro que los periodistas y las personas del común cargan unas tabletas pequeñas que tienen un vidrio donde se pueden observar imágenes y pueden escribir encima de ellas. Claramente es una referencia a nuestros celulares, a nuestra tecnología. Y lo más terrorífico e inquietante es que dice que en el año 2132 Colombia ya no existe. Quizás José Antonio Osorio Lizarazo tiene similitudes con Julio Bernat o otros escritores. Son libros del futuro, no lo sabemos, pero están ahí. Yo soy J404 y esto es Frecuencia X. Yo soy J404 y esto es Frecuencia X. Yo soy J404 y esto es Frecuencia X.